¿Cómo vamos a invitar a todos los adultos mayores a participar de las elecciones del Cabildo del Adulto Mayor? Que se va a llevar a cabo el 29 de agosto del año en curso. Va a ser el domingo, el cual vamos a tener cuatro mesas de votación acá en la zona urbana y dos en el corregimiento de Mesopotamia. Vamos a tener la ayuda de la Dirección Local de Salud y los monitores del corregimiento de Mesopotamia. Entonces es hacerle una cordial invitación a todos los adultos mayores para que nos acompañen ese día 29 de agosto a votar por las candidatas del Cabildo del Adulto Mayor. Mi nombre es Marta Olga Botero. Soy de aquí de La Unión, he sido de aquí de La Unión toda la vida. Estoy dispuesta a trabajar y a colaborar con los adultos mayores lo más que se pueda. Mi número en el tarjetón es el número uno. Agradecerle a las personas, a todos los que me quieran colaborar con el botico para poder estar en el Cabildo del Adulto Mayor. Mi nombre es Yamile Muñoz. En el tarjetón quedé con el número dos. Quiero trabajar por todos los adultos mayores y mi propuesta que me ha tenido muchas veces como con esa inquietud es formar una huerta casera allá en el local que hay. Tiene un local muy grande y muy bueno donde se puede administrar un galpón de gallinas para nosotros recoger fondos o para nosotros repartir los mismos productos entre los mismos adultos mayores de los grupos organizados. Pues esa ha sido la propuesta mía hace mucho tiempo. Pues como decir, qué rico una huerta casera allá en el adulto mayor, donde siempre hay legumbres, y que eso lo administre una persona que lo pague la administración. Pues así como hay tantos trabajadores en el municipio, yo creo que puedan pagar un administrador para que administre allá una huerta casera bien, y saquemos productos de ese local allá. Eso es así y ya, y gracias. Mi nombre es Celia Giraldo, y vengo en representación de los adultos mayores de la vereda de San Juan. Tengo toda la disposición de colaborar en lo que más pueda, lo que se vaya ofreciendo en la vereda por todos, pues necesidad que se dé uno cuenta, pues apoyarles a todos en lo que más se pueda. El número de tarjetones es el 3. Espero que me acompañen con los votos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!